Las palabras son una trampa para las ideas. Cuando la idea es atrapada, la trampa no es necesaria. Así es como el que sabe no habla, justamente porque el hablar distorsiona la sabiduría que llega desde lo alto, desde el universo de lo divino y celestial, desde el Padre Todopoderoso, a través de las ideas, sentimientos y percepciones de la divinidad interior que fluye desde el Padre a través nuestro y que guía nuestra existencia y el transitar por este camino de aprendizaje, servicio, ministerio y evolución. La rectitud, que es la armonía entre la voluntad suprema del Creador Supremo, que nos ha dado vida y existencia, y la manifestación a través de todos nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, conforme al propósito de amor que el Todopoderoso nos ha asignado, no se realiza a través del miedo, el sufrimiento o el dolor, sino a través de una elección libre y consciente, que sólo puede ser tomada cuando nuestra mente está despejada y liberada de toda distracción, de todo error y de toda ignorancia. Por eso la importancia de escuchar, observar y callar, hablar menos y escuchar más, alineándonos con nuestra propia anatomía, en donde el Creador nos ha asignado dos oídos y una boca, para escuchar más y hablar menos. Para tomar una elección libre y consciente, que nos conduzca a la rectitud, con la voluntad del Creador, cada uno debe vencer su propio ego, con todos los caprichos mundanos, ilusorios y egoístas, consecuencia de la percepción errónea de nuestros sentidos físicos. Sólo se ve la verdad y la realidad a través de la sabiduría proveniente del Espíritu Divino e inmortal que nos habita, nos sostiene, nos da vida, nos guía y nos fortalece. Pero el Espíritu Divino e inmortal que yace y existe en nuestra esencia, aquel que nos habita, nos guía y nos sostiene, sólo puede manifestarse al mundo externo a través de todo lo que somos, cuando subordinamos nuestro libre albedrío, los caprichos de nuestro ego y las ilusiones de todo lo mundano, transitorio y pasajero. Se puede aprender a través de las palabras o de las acciones y también se puede enseñar de la misma manera. Pero cuando el hombre no aprende a través de las palabras recibidas desde la manifestación divina del Creador Supremo a través de los distintos seres de corazón puro, manso y humilde, asignados a la tarea de compartir la sabiduría divina con otros seres vivos, hermanos de la creación, es cuando ese ser que no escucha o hace caso omiso a las palabras de sabiduría recibidas, deberá aprender a través de la acción que el universo le presentará al que vive en la necedad e ignorancia para ayudarlo a evolucionar. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere escuchar, pero todos los seres humanos, todos los seres vivos, estamos aprendiendo en esta escuela de aprendizaje y podemos hacerlo a través del amor o a través del dolor y el sufrimiento. La elección es de cada uno conforme a la utilización de su libre albedrío. La siembra es opcional y la cosecha obligatoria. Cada uno tiene libertad para elegir el camino que desea transitar en esta existencia en la carne y saber, a través de su experiencia, si su elección ha sido la correcta o ha sido errónea, conforme al dolor que ha sido sanado o al dolor que ha sido provocado. Cada uno tiene la posibilidad de experimentar una evolución en conciencia y una manifestación espiritual que depende de cada uno y del trabajo diario, consciente y libre que cada uno realiza en cada segundo de su existencia. Somos seres de amor manifestado, pero la manifestación de ese amor debe ser dirigida conscientemente hacia todos y hacia todo a nuestro alrededor. Las palabras obnubilan o confunden las ideas que fluyen desde lo divino existente en nosotros para la manifestación de perfección, amor y fe hacia todas las formas de vida a nuestro alrededor. Debemos escuchar más, hablar menos y actuar conforme a los dictados de nuestro Cristo interior, el Espíritu Santo, divino y perfecto existente en cada uno de nosotros, que no debe ser distorsionado jamás por deseos egoístas, caprichos mundanos o las ilusiones de los sentidos. La elección es de cada uno y las responsabilidades por las consecuencias generadas en este mundo material, etérico y espiritual también. Las palabras son una trampa para las ideas. Cuando la idea es atrapada, la trampa no es necesaria. Así es como el que sabe no habla, justamente porque el hablar distorsiona la sabiduría que llega desde lo alto, desde el universo de lo divino y celestial, desde el Padre Todopoderoso, a través de las ideas, sentimientos y percepciones de la divinidad interior que fluye desde el Padre a través nuestro y que guía nuestra existencia y el transitar por este camino de aprendizaje, servicio, ministerio y evolución. La rectitud, que es la armonía entre la voluntad suprema del Creador Supremo, que nos ha dado vida y existencia, y la manifestación a través de todos nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, conforme al propósito de amor que el Todopoderoso nos ha asignado, no se realiza a través del miedo, el sufrimiento o el dolor, sino a través de una elección libre y consciente que sólo puede ser tomada cuando nuestra mente está despejada y liberada de toda distracción, de todo error y de toda ignorancia. Por eso la importancia de escuchar, observar y callar. Hablar menos y escuchar más, alineándonos con nuestra propia anatomía, en donde el Creador nos ha asignado dos oídos y una boca, para escuchar más y hablar menos. Para tomar una elección libre y consciente que nos conduzca a la rectitud con la voluntad del Creador, cada uno debe vencer su propio ego, con todos los caprichos mundanos, ilusorios y egoístas, consecuencia de la percepción errónea de nuestros sentidos físicos. Sólo se ve la verdad y la realidad a través de la sabiduría proveniente del Espíritu Divino e inmortal que nos habita, nos sostiene, nos da vida, nos guía y nos fortalece. Pero el Espíritu Divino e inmortal que yace y existe en nuestra esencia, aquel que nos habita, nos guía y nos sostiene, sólo puede manifestarse al mundo externo a través de todo lo que somos cuando subordinamos nuestro libre albedrío, los caprichos de nuestro ego y las ilusiones de todo lo mundano, transitorio y pasajero. Se puede aprender a través de las palabras o de las acciones y también se puede enseñar de la misma manera. Pero cuando el hombre no aprende a través de las palabras recibidas desde la manifestación divina del Creador Supremo a través de los distintos seres de corazón puro, manso y humilde, asignados a la tarea de compartir la sabiduría divina con otros seres vivos, hermanos de la creación, es cuando ese ser que no escucha o hace caso omiso a las palabras de sabiduría recibidas, deberá aprender a través de la acción que el universo le presentará al que vive en la necedad e ignorancia para ayudarlo a evolucionar. No hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere escuchar, pero todos los seres humanos, todos los seres vivos estamos aprendiendo en esta escuela de aprendizaje y podemos hacerlo a través del amor o a través del dolor y el sufrimiento. La elección es de cada uno conforme a la utilización de su libre albedrío. La siembra es opcional y la cosecha obligatoria. Cada uno tiene libertad para elegir el camino que desea transitar en esta existencia en la carne y saber a través de su experiencia si su elección ha sido la correcta o ha sido errónea, conforme al dolor que ha sido sanado o al dolor que ha sido provocado. Cada uno tiene la posibilidad de experimentar una evolución en conciencia y una manifestación espiritual que depende de cada uno y del trabajo diario, consciente y libre que cada uno realiza en cada segundo de su existencia. Somos seres de amor manifestado, pero la manifestación de ese amor debe ser dirigida conscientemente hacia todos y hacia todo a nuestro alrededor. Las palabras obnubilan o confunden las ideas que fluyen desde lo divino existente en nosotros para la manifestación de perfección, amor y fe hacia todas las formas de vida a nuestro alrededor. Debemos escuchar más, hablar menos y actuar conforme a los dictados de nuestro Cristo interior, el Espíritu Santo, divino y perfecto existente en cada uno de nosotros, que no debe ser distorsionado jamás por deseos egoístas, caprichos mundanos o las ilusiones de los sentidos. La elección es de cada uno y las responsabilidades por las consecuencias generadas en este mundo material, etérico y espiritual también. Gracias por ver el video.